¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Edison y bienvenidos a un nuevo video. No, no va a haber otra vez un shooting star. Espero que les haya gustado el tema Hello de la gran cantante Adele. No tiene nada que ver con el tema de hoy porque el día de hoy tenemos top 7. Y siguiendo la línea, tenemos top 7 de los monstruos péndulos. Y bien, los monstruos péndulos son esos monstruos muy polémicos que llegaron al juego. Donde a muchos no les gustaba por la forma de que se jugaban. Ya saben, los destruían, regresaban, los tributaban, regresaban, los hacían sincro y regresaban, los hacían un poco de cosas y regresaban y tenían como doble efecto. A mi en lo personal los monstruos péndulos no me gustaron. Un poco si su forma de convocación pero no me gustaron. Sabemos, era demasiado abuso y el juego se terminó de romper. Perdón, así hay ciertas cartas péndulos que a mi me gustaron en lo personal y voy a compartir 7 de ellas. Así que, empezamos. Así es, en el puesto 7 tenemos a Péndulo Mucho. Uy, pero esta carta es sumamente bonita. Mírenla otra vez. Oh, yeah. Así es, un monstruo de escala 0. Era una de las grandes sorpresas monstruos de escala 0 con nivel 1 que tiene dos muñequitos así como medio uno mexicano y el otro como que bailador de mambo. Es un monstruo muy bonito. Tiene un efecto que no es la gran cosa. Su efecto de recuperar un monstruo del cementerio péndulo y ponerlo en tu extra deck. Y porque te da habilidad, te da facilidades para convocar monstruos desde nivel 1 para adelante. Tenemos a un nuevo monstruo péndulo que es un monstruo XYZ pero también es péndulo. Estamos hablando de Raging Dragon, el dragón de la ira. Este monstruo tiene muy buen ataque, tiene 3.000 puntos de ataque. Bueno, su efecto no es gran cosa. Me gusta más lo que tiene monstruos de ataque y porque es un monstruo XYZ. Lo bueno es que cuando es destruido, ya saben, se pone en la zona de péndulo si es que la tienes vacía. Y aún así te da una nueva escala, una escala de 1 para que tú puedas seguir haciendo tus convocaciones péndulo. El diseño del dragón del aire es muy, muy chévere. Así que por eso este monstruo se queda en este top. Y llegando al puesto 5 tenemos al caballero de la lámpara o el Flash Knight. Este monstruo, ya saben, no tiene efectos. Es un monstruo normal, ya que es uno de los primeros monstruos péndulos. Me gusta mucho su diseño, así de ser un caballero de lámpara o sin tanto relajo, que se lo destruyen, trae alguna cosa. No, simplemente un monstruo de escala péndulo número 7 y que te abre muchas posibilidades para hacer muchas jugadas. Eso es lo que me gusta del péndulo, que abre posibilidades para muchas jugadas. Lo que odio del péndulo es que son enviados al extra deck y regresan toditos en el siguiente turno. Así que por esta razón el caballero de la lámpara o el Flash Knight se queda en este puesto. Bien, en el puesto 4 está el monstruo que no puede faltar. El monstruo del protagonista de la serie Yu-Gi-Oh! R5. Estamos hablando del Otis Pendulum Dragon. Es un poco lento ya para el formato, o sea, esperar al Enface, tributar y buscar un nuevo péndulo. Pero aún así, el Otis Pendulum Dragon tiene un diseño muy chévere. Aparte que es el monstruo del protagonista. El Otis Pendulum Dragon es un buen monstruo, o sea, siempre va a estar en cualquier top de monstruos péndulos. Así que por esa razón este monstruo se queda aquí. Y bueno chicos, en el puesto 3 tenemos a un monstruo sincropéndulo. Así es, tenemos al Nirvana High Paladin. El Nirvana High Paladin es un monstruo de nivel 10 que ya en un Deck Pendulum es muy fácil convocarlo. Ya que puedes usar un Deck Pendulum como tuner. Este monstruo tiene un diseño muy chévere. Así mismo el efecto de Nirvana de recuperarte cualquier carta de tu cementerio una vez más. Y de bajarle los puntos a la mitad del componente. Aparte de que tiene 3.300 puntos de ataque. Nirvana es uno de los mejores monstruos péndulos para mí. Y aún así Nirvana te daba una escala 8 en el momento que era destruido. Por eso creo que nada más se le puede impedir a esta gran carta. Casi este monstruo ocupe el primer lugar. Pero se quedó aquí en este puesto. Estamos hablando de Ariadne. Ariadne es uno de mis monstruos péndulos favoritos. Tiene un diseño aceptable pero más por efecto. O sea, Ariadne es la reina de las cartas counter. Puedes activar la counter que te dé la gana. Ariadne te va a proteger de no pagar puntos, de no descartar. Y si la llegan a destruir te va a buscar más cartas counter. Realmente esta carta le da mucho soporte a Deck Counter Fade. Y más aún con el nuevo soporte que ya se viene. Y por esa razón Ariadne se queda en el puesto 2. Y en el puesto 1 ya lo vieron. El Rey Supremo Zart. A pesar de ser un monstruo fusión. También es un monstruo péndulo. Y realmente como les digo. Ariadne era mi monstruo favorito. Hasta que llegó el Rey Supremo Zart. Pero miren nomás que belleza, que hermosura. El Rey Supremo Zart. Realmente este monstruo lo tiene todo. Es un monstruo péndulo. Que si llega a ser destruido. Muy difícilmente igual te hace una escala péndulo de 1. Para negar cualquier efecto de añadir. Le niega los efectos a tus monstruos. A los monstruos del oponente. O sea, es un monstruo increíble. No lo pueden trajetear. No lo pueden destruir. Está muy pasado de verdura. Así que por esa razón. El Rey Supremo Zart. Que es mi monstruo péndulo favorito. Me gusta mucho. Tengo la carta. Tengo este play más de Zart. Sí. Mi play más de Zart. Y por esa razón. Zart se queda en este puesto. Porque es el monstruo definitivo. De la última serie de Yu-Gi-Oh! Que vimos. Y porque es el Rey Supremo Zart. Nada más chicos. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido. Y no se olviden de comentar. Como les hubiese quedado este top. Gracias por su apoyo. Gracias por estar viendo mis videos chicos. Gracias por todo ese cariño. Les dejo el resultado de la carta. La carta de la semana anterior. Ya saben. Otra vez. Tenemos una carta normal. De atributo luz. Y es muy icónica en la serie. Y si ya les digo que es de nivel 8. O sea. Ya saben que monstruo es. Nada más chicos. Muchas gracias por todo. Sigan los consejos que ya conocen. No se olviden de visitar mi página de Facebook. De unirme al Dueling Book. Si quieren jugar duelos conmigo. Igual siempre estaré presto. Muchas gracias por todo. Nos vemos hasta la siguiente semana. Aquí les dejo el avance. Bueno chicos más. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Hello. Can you hear me? I'm a California baby. Who we used to be.